Las reservas que tenemos son para modificar los artículos 84 y 85 y tienen que ver con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Hemos señalado en varias ocasiones que fueron políticas de Estado las que generaron tantas víctimas. En el sexenio pasado se declaró una guerra contra el narcotráfico y como consecuencia tuvimos miles y miles de víctimas. También ahora en este sexenio se mantiene al ejército en las calles y como resultado volvemos a obtener cientos y miles de víctimas. Y algunas de estas señalaron directamente a los responsables del Estado mexicano como los culpables. Y cómo es posible que siendo eso, en el artículo 85 permitamos que esos encargados sean los que decidan el comisionado ejecutivo para la atención de víctimas. Eso no puede ser. Por eso nosotros estamos proponiendo que en lugar de la terna enviada por el Ejecutivo, sea el mismo Senado quien nombre a esa terna y que sean las dos terceras partes de ese órgano legislativo, quien tome finalmente la decisión sobre el comisionado. Desde luego mantener el texto donde debe consultarse a la sociedad civil sobre las propuestas. Y el artículo 84 que proponemos modificar tiene también que ver con la autonomía plena que exigen las víctimas sobre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En el texto solamente menciona una autonomía técnica y nuestra propuesta es llevarlo a un órgano que cuente con autonomía de gestión y presupuestaria, no solamente la personalidad jurídica y patrimonio propios con que se mantiene en el dictamen hasta ahora. Es cuanto, Presidenta.